La ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad en casi 11 kilómetros de longitud presenta un avance promedio del 90.7%, mientras que la apertura del Bypass presenta un avance del 28.71%, informó el Ministerio de Obras Públicas, quien realizó una inspección junto con el Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Ambas obras se construyen con una inversión de 101.6 millones de dólares. Se prevé que el Bypass esté concluido a finales de este año, mientras que la habilitación completa de la ampliación de la carretera al puerto se tendrá antes de las vacaciones de Semana Santa.